bueno mi gente continuamos ahorita aquí con otro vídeo más y en este momento desde antemano les vamos pidiendo la disculpa de que escuchen los vídeos así con esa gran fatiga oye que cuando uno viene en el carro así siempre el viento y el viento y todas las cosas pero aquí van a escuchar con que es motor de avión y todo esto es café todo esto que se ve ahorita son cafetales como ahorita vamos iniciando vamos iniciando a los amigos suscriptores desde que inician el vídeo un comentario también porque este esfuerzo que estamos haciendo de los dos a los dos canales y de venir a esta caminata y es para que ellos disfruten de estas imágenes es cierto una nueva experiencia que vamos a vivir nosotros y ellos porque que nunca han ido a un lugar así y nunca conocido y quisieran conocer que es mejor que el vídeo exacto y ellos en una máquina y nosotros aquí pues sí que dejo se trata por lo que somos los aventureros dijo que y pues aquí van todos los compañeros aventureros y aquí van las aventurieras y llevamos a los dos muchachos que viven acá y yo sí dos guías que los van a llevar este camino y ya se lo puede como la palma en la mano sí vamos a ver vamos a encontrarlos con otro grupo que viene a la misma aventura hola como 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 vamos bien de preparada hoy está bueno y a candonga saludos mi gente saluditos saluditos para el mundo entero papá para colombia papá y para papá para mi gente estamos un buen grupo hoy vamos cruzando una finca de café ahorita vamos comenzando y fatigados yo allá voy a tratar la manera a ver si hay una nube o cumen esto que allá de la cima hay que llamarla esto que no les ha pegado la brisa y ya van hablando locura a tu sudor helado cierto yo hoy aquí estoy mi madre pues mi hermosa gente estos vídeos van a ser algo mudo porque eso de ir a tanto hablando creo que no los va a abundar hoy Tienes que hablar Es lógica que tiene esa Pregúnteme todo lo que es que hay una respuesta Yo le doy Para que vea Para que vea patrocito Para que vea patrocito Oiga amigo le dijo Japatos y zapateros Y bomberos y bomberos le dijo ¿Dónde está? Cuatro por cuatro Vienen en pura primerita Sí Ese lo dejaste en la casa Se quedó allá Guardado Guardado Eso Bueno mi gente Cuando lleguemos allá les vamos a mandar un saludo a todos Desde las alturas les vamos a decir porque Vamos a estar arriba O desde medio altura por si acaso nos gustamos subir Como sea Salud niña mía Salud 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 Gracias Aca viene el carro Aca viene el carro Ya ven Lo mismo es Si Masequito Masequito Vamolo Oiga que estamos viendo este Tomando la bicamción Es que la vamos a ayudar Ya Ya Mirada Doble llanta si tiene Cuatro Oiga que Oiga que Lo hicieron Dígale Decirle no hacer el viaje Aca la mitad por lo menos Opa Es que caminamos Creo que ya todo está largo Ay hombre Para avanzar Oiga el más cansado Dije que caminamos Es que la cosa es mira Mira el contamos como un helicóptero Es que si que no lo queremos gastar en un avión Entonces vamos Echar a ojos Es que va a haber No Mira a ver Es que lo que queremos es llegar Llegar a la cima No Dos horas y media Más para arriba Cuantas horas y media Más para arriba De aquí donde dejó las otras que llevaba Ahorita No No Cuantas horas Dos horas y media Donde voy a dejar la gente ¿Donde lo voy a dejar? Al cráter Al cráter Entonces Miren Las dos personas más guapas de este lado Dije yo Usted y el palo Es el guitarrón No Y el palo Tío como tengo todo el vino Si llegamos a las tipo 4 de la tarde No importa No importa Compañera Con toda la acción Ahí estamos compañera Al 100 Y como Ah Un legendario De las batallas De Como Vamos a intentarlo A ver que tal No por eso Si Lo original aquí es viejo Que el clima Está fresco Está bien rico Está bien rico Ese árbol Estaba algo grueso Mira Mira que es Je ¿De qué es el compañero? De cedro ¿Cedro? Cedro No te fijas acá la madre Si hombre Mira esta otra ¿Cómo le vamos? ¿Cansado? Ahorita no Todo bien Gracias a Dios Trajo suero Agua Agua Pues no Está bueno Está delgadito ese palo Mira bien Tablas bastante Tablas Tablas Mira 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 Para arriba Lo vamos a hacer bonito Con esta Con esta Con esta Mira Se me traje un navallo Yo lo me voy a armar a la rima Yo joven ¿Candongas? Jejeje ¿Candongas? No 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 Para nada Vamos a que original Ya comenzando La 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 Mira Mira ¿Será que a esas animalas le quitaron los colmillos? Para que no vaya a morder Lo voy a quitar si ya no hay de agresivo No No, no los traje roger ¿De roger o no? No Ah De alera Vamos, vamos, vamos Ahorita Todos van ahí con Las baterías al 100 Entre una hora Desde que comienzo hasta el final ¿Puedo ser el cargador yo? ¿Qué me vas echando? Piedra ¿Y qué vas a hacer? ¿Sopa de piedras allá? ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Viste? ¿Qué te dije? Es reyoso Ajá, soy mal amigo 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 Ya no puedo Ah compañero Y esa reseplovida que se lleva allá No, es cambiando velocidad Es verdad que vamos Jajaja Ahí vamos, ahí vamos Venimos en mal tiempo Que dejan la mochila llena de café ¿Qué gramos llevado? ¿Y el foco no los ha apagado? Ah, ya le pedí con la capota Sí Ya Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No hombre Un hotel de cinco estrellas Un hotel en la punta de arriba Nomás llegamos allá compramos comida Y nos quedamos en una mamita Un hotel Una semana Ahí vamos Ahí vamos Ah, sí Gracias por ver el video. Aquí salía la primera vereda, como es así, como en zig zag, entonces, digamos ahorita acá, yo me tiro aquí, voy a salir adelante de la calle, pero es más empinado, después es que es lo más triste del carro. Lo único que nadie puede platicar mucho. Sí, eso es. Ahí vámoslo, vámoslo. Buena idea, fijate. ¿Qué pasaron? ¿Por qué pasados? Bueno, mi gente, y con estas imágenes, nos vamos despidiendo este video, y nos vamos a despedir a la próxima. Vemos. A la próxima, ya, eh.